¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en el tramo final de la semana ya viernes 13 de septiembre y vamos a tener una jornada con tiempo estable, con muy buenas condiciones en las temperaturas. Pero ¿cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires? Pero antes hagamos un breve resumen porque vamos a tener dos escenarios. El primero ya con temperaturas cálidas y agradables, con cielo parcialmente nublado en la franja central y en el extremo noreste. En el resto con cielo despejado. Y por otro lado con tiempo frío y con nubosidad variable en la Patagonia. Ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires, donde va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado, salvo para ola barría con cielo despejado y sin nubosidad. Y atención, puede llegar a haber algo de inestabilidad en Junín con probabilidades de lluvias y lluvias para esta jornada, pero en el resto con tiempo estable y sin probabilidades de lluvias. Viento del sector sur de moderada intensidad, un amanecer un tanto frío de 6 grados ya para Junín, con un grado más en Ola Barrí en Bahía Blanca de 9 grados, de 7 grados en Mar del Plata y 10 grados para La Plata. En horas de la tarde, temperaturas primaverales bastante cálidas y agradables de 19 grados en el extremo norte, en el centro de 20 a 23 grados y en el sur de 18 a 22 grados. Para esta jornada va a estar perfecto para disfrutar de un día viernes al aire libre y aprovechar de que no vamos a tener probabilidades de lluvias. Les recuerdo que si quieren más información se den una vuelta en infoclima.com y nos sigan también en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes.